Y continuamos con más información en las radios del sur, del oeste y del noroeste, las universitarias y las comunitarias que transmitimos conjuntamente en la cadena de Comunicación y Cultura Cruce. Vamos a charlar ahora con María Rashid, que es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está acompañando el caso del asesinato del crimen lesbodeante de las cuatro mujeres en el Hotel de Barracas. Tremendo. Bueno, dos de ellas permanecen en grave estado, dos han fallecido por lo que fue ese ataque, había más personas heridas, pero el centro de la atención está puesto en este ataque de odio, ¿no? María, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, contanos en primera instancia cómo siguen las dos sobrevivientes por ahora y cómo avanza este tema que está, lamentablemente, invisibilizado en muchos sentidos. Así es. Ojalá haya más espacios como este para visibilizar estos temas que son tan importantes, ¿no? En este caso, bueno, Andrea, que está en el Hospital Pena, que no pudo ser trasladada al Hospital del Quemado por la gravedad de su situación desde el principio, está con más del 70% del cuerpo quemado, en terapia intensiva, muy grave, y peleando por su vida. En el caso de Sofía, ella sí pudo ser trasladada hace unos días al Hospital del Quemado. Tiene parte del cuerpo quemada, por supuesto, pero está evolucionando bien y esperamos que se reponga pronto. ¿Cómo están María interviniendo los organismos públicos? ¿La justicia cómo está llevando adelante esta investigación? ¿En qué situación está el hombre agresor, un hombre de más de 60 años, que fue el que entró al lugar que provocó el incendio, que provocó el fuego, intencionalmente contra las cuatro mujeres? Él intentó primero autolesionarse, estuvo internado en el Hospital Argerich unas horas, y le dieron el alta, pero está detenido. En el caso de él, esa es la situación. Ni bien nos enteramos de esto, por supuesto, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina LGBT, nos comunicamos con el juzgado. En primer lugar, para dejarles nuestro informe de crímenes de odio y solicitarles que en la carátula y en la investigación tengan en cuenta la perspectiva de los crímenes de odio. Y además, para solicitar la información de la Fiscalía que va a intervenir, ya nos pasaron el dato de la Fiscalía y también ahí dejamos nuestro informe de crímenes de odio y le pedimos a la fiscal, en este caso, que tuviera en cuenta la perspectiva de crímenes de odio en la investigación. La carátula, por el momento, es homicidio. Lo que nos informan desde el juzgado es que ya se hicieron las pericias en el lugar y, bueno, ahora va a continuar la investigación. Esperemos que tengan en cuenta esta perspectiva a la hora de investigar este hecho, que, bueno, ya por los dichos de Sofía y algunos testigos del mismo hotel, hay importantes indicios de que se trata de un crimen de odio porque ya sentían temor de este señor por sus agresiones, su hostigamiento y que ya les decía cosas respecto de su ser lesbianas, ¿no? Por eso pensamos que es un crimen de odio y que tiene que ser investigado con esa premisa. Totalmente. Estamos con María Rashid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Esta parte, María, es muy importante porque estamos en un contexto en el cual se está intentando dispersar ese concepto o negar incluso que existan crímenes de odio y violencia contra las mujeres y contra las diversidades y se pone todo en un mismo plano de una manera muy confusa. Bueno, esto está pasando con el discurso público. En la justicia no tiene que pasar de ninguna manera, ¿no? Claro, absolutamente. Y más, y bueno, si les acercamos información suficiente, el informe de crímenes de odio, además de informar sobre lo que pasó el año anterior respecto a los crímenes de odio en Argentina, también tiene un montón de información y material sobre los crímenes de odio, el concepto de crímenes de odio, y bueno, un montón de información que sirve para poder encuadrar estos hechos de manera correcta, ¿no? Así que bueno, esperamos que lo tengan en cuenta. También solicitamos reuniones tanto con el juzgado como con la fiscalía y esperamos poder acercarles ahí más información sobre este tema. Sí. Esa batalla cultural, entre comillas, ¿cómo la ves? Digo, esta ola de opinión instalada que, bueno, esconde todo esto abajo de la alfombra o le cambia el enfoque, ¿cómo ves esa cuestión pública? Bueno, yo creo que los crímenes de odio, no hablo en particular, por supuesto, esto puede deberse a un montón de factores, pero los crímenes de odio en general son el reflejo de discursos de odio, de expresiones de odio, y eso se está profundizando en Argentina. En los últimos meses hemos podido ver o escuchar discursos de odio hacia la diversidad que no se escuchaban antes, ¿no? Desde lugares, además, de mucho poder, desde funcionarios del gobierno nacional, uno de los últimos fue el biógrafo de nada más ni nada menos que el presidente de la nación, diciendo barbaridades durante casi media hora respecto a la diversidad, y bueno, esos discursos lo que hacen es instalar ideas, instalar odio, y fortalecer y avalar acciones de odio, ¿no? Las personas que yo creo que son minoritarias en la sociedad argentina, porque la sociedad argentina es la que acompañó el matrimonio igualitario, la que acompañó la ley de identidad de género, y un montón de otras leyes y políticas públicas a favor de la diversidad. Pero hay un sector minoritario que hoy se siente avalado, amparado y fortalecido por los discursos de odio que vienen desde el gobierno nacional, y eso hace que esas personas estén más empoderadas para actuar, para expresarse, y bueno, y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses. Totalmente. Hoy va a haber una marcha en el Congreso a las 5 de la tarde para visibilizar y pedir justicia por este caso. María, ¿qué crees que tiene que pasar puntualmente en esta ocasión con el crimen, el ataque contra estas cuatro mujeres lesbianas, crimen de odio, ataque de odio, como bien vos decís, para poder ejemplificar con esto y dar una señal a la sociedad de que esto no está bien, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a eso que vos acabás también de ratificar. Hay un sector político y un sector de opinión que se escuda detrás de esa ola política que quiere naturalizar esto. ¿A dónde tenemos que llevar esta causa? Obviamente a la justicia, pero digo en el debate público para poder dar una señal. Yo creo que, como decís, en principio tiene que haber una condena justa y esperamos que eso salga de la justicia. Y por otro lado, me parece que esto nos tiene que ayudar para reflexionar acerca de lo importante que es los mensajes que provienen del Estado, ¿no? Lo importante que son las políticas públicas contra la discriminación y la violencia, ¿no? Lo importante que son organismos como el INADI, por ejemplo, que quieren desmantelarlo y quieren cerrarlo a partir de la ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso. El Senado está discutiendo una ley que incluye el desmantelamiento y el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, que es el que tiene que justamente prevenir estos hechos, el que tiene que trabajar para que no sucedan, el que tiene que trabajar para darle una respuesta a estas situaciones, ¿no? El INADI fue querellante de varios de los crímenes de odio que ocurrieron en los últimos años. Ahora no va a haber un INADI querellante, no va a haber un INADI que reciba las denuncias, no va a haber un INADI que trabaje en políticas públicas del Estado para prevenir estas situaciones. Y tenemos que reflexionar acerca de lo grave que es que esto esté sucediendo en nuestro país. Sí, también a nivel nacional no hay más Ministerio de Mujeres y no hay más políticas de diversidades. Absolutamente, no hay más Ministerio de Mujeres, no hay más TELAM, para darte un ejemplo. TELAM es una agencia de noticias del Estado que era la primera en tomar nuestras voces, la primera en replicar estas noticias, la primera en replicar los comunicados que hacíamos las organizaciones para luchar por el reconocimiento de nuestros derechos. Seguramente van a ir por la Defensoría del Público, seguramente van a ir por todos estos organismos que han sido protagonistas en el trabajo por el reconocimiento de nuestros derechos y que son los primeros a los que acudimos cuando se vulneran estos derechos para difundir esta noticia, para buscar un amparo desde el Estado, para buscar un abogado querellante. Esos espacios son los que se están desmantelando, son los que están vaciando y son los que quieren cerrar. Hablamos con la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rashid. Por último, reiterá, nos dejá bien claro cómo continúa la causa en los próximos días y las expectativas. En principio, hoy va a haber actividades en todo el país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, va a estar frente al Congreso, así que quienes pueden acercarse tanto de la provincia como de la ciudad a esta manifestación nos parece muy importante, pero va a haber convocatorias en otras provincias y en otras ciudades. Busquen estas convocatorias, participemos, y bueno, vamos a seguir haciendo actividades y convocando actividades para reflexionar sobre esto que nos parece tan importante. Muy bien, lo seguiremos, María. Y micrófono abierto, este programa se emite en una cadena de radios comunitarias y universitarias en todo el conurbano bonaerense. Bueno, y queremos hacer fuerza por visibilizar estas cuestiones también para el público, para los lugares a donde llegamos. Nos parece muy importante el empuje desde los barrios para todo esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Son los espacios que nos quedan para resistir todo lo que está pasando. Así que son absolutamente necesarios e importantes. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo. María Rajita, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está acompañando la causa y acompañando a las víctimas, a las dos sobrevivientes y las dos fallecidas por este ataque lesbo-odiante producido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un hotel familiar en Olavarría al 1600. La causa continúa, pide visibilidad. Bueno, hoy hay movimientos en todo el país y a las 5 de la tarde ahí contó María y recordó en el Congreso, frente al Congreso Nacional se van a estar movilizando colectivos y organizaciones. Gracias.